Música Ciudad Magazine Espectáculos Lluvia de Corazones El conmovedor texto de Inés Estevez sobre vida, su hija con retraso madurativo. Lo mejor que hice por ella en más de una oportunidad Inés Estevez 53, se refirió a como Sus hijas vida, nueve, y cielo, siete ambas con retraso madurativo, la mayor con un nivel leve y la menor, profundo, y ella misma luchan con las adversidades del día a día como la burocracia escolar. En un emotivo texto, donde relató los pequeños grandes logros, diarios de vida, la talentosa actriz relató la felicidad de su hija porque se bañó sola por primera vez por un corte de pelo y por una malla que le fascinó. Pero también Inés reparó en la batalla que ella misma tuvo que dar para que su hija pueda continuar sus aprendizajes en primer grado. Llego de un día de 72 hectosegundos y me dice, gelu, píntame las uñas de anaranjado y cortame el pelo como cuando era chiquitita. Busca la foto en cuestión, aquí expuesta, y me va dando directivas. Luego no se banca el jopo, pero arma una mochila, para este verano. Me pregunta cómo se dice, chau, en inglés, y se va a dormir feliz con la bikini que le regalé puesta. Antes de caer rendida agrega, te amo mucho mami. Bye. Y hoy se duchó sola por primera vez, relató la también cantante en Instagram. Soy buena peluquera, pero conseguir la permanencia, repetir el primer grado y pasar a escuela común con integración es lo mejor que pude haber hecho por ella. Ni la ley, ni el entorno, ni quienes la rodeaban estaban a favor de esta movida. Hay que cambiar las miradas. Hay que cambiar normativas. Hay que contemplar las singularidades.